La alegría La alegría Al viento, al viento llegó Una voz en el desierto Nos dice, atentos, que viene el Señor Enderezaré mi camino Para que este niño reine mi corazón Preparemos el camino despertando los sentidos Abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos Que Jesús te viene a salvar Al viento, al viento, al viento llegó Al viento, al viento, al viento llegó Todo puede ser diferente Jesús me hace fuerte Y puedo cambiar Debo actualizar mis talentos Borrar mis defectos Y su amor descargar Preparemos el camino despertando los sentidos Abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos Que Jesús te viene a salvar Preparemos el camino despertando los sentidos Abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos Preparemos el camino despertando los sentidos Que Jesús te viene a salvar Al viento, al viento, al viento llegó Al viento, al viento llegó Al viento, al viento, al viento llegó Al viento, al viento, al viento llegó